Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Empresas y Negocios. En esta edición presentamos un especial sobre la ciudad de Limpio. Unas notas con los principales referentes del mundo empresarial que diversificaron la economía de la ciudad. A 22 kilómetros de Asunción y con una población de 180.000 habitantes, se halla la ciudad de San José de los Campos Limpios de Tapúa, conocida como Limpio, considerada el portal de acceso norte del país. En los últimos años, esta localidad recibió una serie de corporaciones nacionales e internacionales que inyectaron capital y fomentaron la contratación de más profesionales. Empresas y Negocios conversó con el ingeniero Javier Moreno, de la Administración del Abasto, que cumplió seis años de presencia en la ciudad de Limpio. El 30 de junio de este año, el mercado privado Abasto Norte, ubicado a la entrada del casco urbano de Limpio, cumplió seis años de presencia. Con siete bloques y 3.500 metros cuadrados de construcción, esta obra demandó una inversión superior a los 10 millones de dólares y alberca actualmente a 192 locatarios que alquilan 287 salones. Abasto Norte inicia la apertura al público en el año 2012, 30 de junio de 2012, y tuvo una inversión aproximadamente de 10 millones de dólares. Y todo lo que significa la infraestructura que hoy tenemos dentro del mercado Abasto Norte, el terreno también se niveló, este era un terreno muy bajo, de hecho es una zona muy baja, el terreno se niveló, se alzó a la altura de la ruta como debe de ser, y bueno, hoy en día tenemos los bloques modernos con todo el sistema de seguridad que debe tener, mangueras de incendios, cámaras de seguridad, tiene 11 hectáreas, y de esas 11 hectáreas, 7.000 metros cuadrados es lo que está construido, tenemos todavía más o menos 5 hectáreas que están libres para seguir creciendo, hoy por hoy estamos utilizando en canchas de fútbol para los chicos y para otras actividades. La ruta también nos ayudó muchísimo, realmente al inicio fue muy difícil, hoy en día con esta ruta que es una super carretera, la gente de Asunción y de muchos barrios cerca de lo que es mismo Botánico, Sajonia inclusive, Barrio Obrero, ya es más fácil y más rápido llegar al mercado Abasto Norte, entonces realmente tenemos un acceso rápido y eso hace que vayamos creciendo, no solamente en clientes, también en comerciantes que ya ven esto como un punto de venta interesante. Hoy por hoy tenemos de todo en realidad, tenemos lácteos, cárnicos, verduras, tenemos bazar, tenemos un bloque shopping donde hay servicios, banco, farmacia, tenemos también lo que es los productos embutidos de pollo, realmente cereales, realmente de todo, hoy en día sí uno puede venir a Abasto Norte y salir con todo lo que necesita, de vida también. Y esta zona es una zona muy estratégica geográficamente, estamos a la entrada de lo que es la zona norte del país, donde gran parte de la producción primaria llega a la capital, estamos también a la puerta de lo que es el Chaco paraguayo, y a escasos 20 minutos de la frontera con la Argentina, así es que nosotros creemos que esta es una zona productiva comercialmente hablando, hay muchas industrias en la zona que están viniendo también, muchas empresas grandes, así es que, bueno, la visión fue esa, que es un punto que tiene mucho futuro en el área industrial y comercial. Hoy por hoy estamos con 250 mil personas al mes, estamos con capacidad más o menos de 6 mil vehículos para albergar cómodamente, si tenemos exposición de vehículos y las empresas venden, tenemos dos empresas que exhiben sus vehículos utilitarios, ya sean camionetas o camiones, que es lo que más se utiliza también dentro del mercado, y bueno, es también otra de las cosas que tenemos dentro del mercado de abasto norte. Bueno, el abasto realmente trajo un empuje comercial muy interesante en la zona, ya los primeros tres años después que empezó el abasto, nos dimos cuenta, por ejemplo, creo que las propiedades, el valor de las propiedades, ya habían aumentado bastante, también, este, muchas de las, de las personas que viven en limpio, tienen un puesto de trabajo aquí adentro, así es que, este, estamos convencidos, ¿verdad?, que el abasto norte fue un puntapié muy importante para la ciudad de limpio, y más o menos estamos entre 1.200, 1.500 personas que trabajan directamente aquí en el mercado, gran parte, gran parte de la ciudad, y son toda la gente que trabaja en los locales, que cada local cuenta de 3 a 5 o 10 personales, A partir de este año, tenemos la apertura de un, de un colegio, Ñanderoga, se llama un colegio que es limpio, se instaló aquí en el abasto norte, a partir de enero, tiene una capacidad para 300, 300 alumnos, una parte de ellos son los, los mismos hijos de la, de los locatarios que están aquí trabajando, tenemos escuela de danza, tenemos una escuela de fútbol también, y tenemos también los cursos de capacitación con el SNPP, el año pasado se recibieron 1.600 alumnos, y bueno, y tratamos también siempre de no ser solamente un centro comercial, sino también un centro, este, operativo que también, aparte de ayudar a la comunidad, se integra, ¿verdad?, con todas las actividades de la gente que prácticamente vive aquí, de las 2 de la mañana hasta las 6 de la tarde, entonces, que sus hijos puedan tener una, una, una educación, que puedan también tener una, una parte deportiva, ¿verdad?, y aquellos mayores puedan, capacitarse también, dentro del mercado de Abasto Norte. También entrevistamos a Tomás Dávalos, del Grupo Pueblo, que en agosto de 2018, inaugura, un nuevo centro de compras en limpio. El Grupo Empresarial Pueblo, prevé inaugurar en agosto de este año, un centro de compras de 8.000 metros cuadrados, llamado Pueblazo, enfocado a la venta mayorista y minorista, con patio de comidas, gimnasio, y juegos para niños. y juegos para niños. Representa una inyección de 5 millones de dólares en esta ciudad. Realmente estamos con mucho entusiasmo, porque hemos hecho un estudio de mercado, y personalmente he conversado con mucha gente, y realmente va a venir a llenar una necesidad muy importante para la gente, tanto de servicios como de productos. Por ejemplo, la gente va a poder tener acceso a comprar muebles, por ejemplo, que son productos muy tradicionales, alfombras, productos de decoración, y aparte los productos tradicionales, que los llamamos. Claro, acá va a ser posible comprar, por ejemplo, seis vasos, que ya es mayorista, va a poder ser comprado a un 10-15% de diferencia, cuando compras de a uno. Pero eso no quiere decir que no puedas comprar también de a uno. O sea que va a ser mayorista y minorista. En principio estamos manejando de las 4 de la mañana, hasta las 12 de la noche. Vamos a ver si podemos ver de revertir eso, para abrirlo 24 horas. Y es muy interesante, porque los que tienen, por ejemplo, despensas, los que tienen negocios que puedan revender, que van a tener precios diferenciados, van a poder venir a comprar a cualquier hora de la madrugada. Y tiene que ser atendido con cocido, con café, aparte de eso. Fíjense, nosotros ya hemos instalado, por ejemplo, trabajar los 365 días al año. Y funciona. Ya estamos atendiendo, en la mayoría de nuestros locales, hasta las 23 horas. Entonces, tenemos ya una que está funcionando 24 horas, y no nos arrepentimos. Estamos trabajando bien. Y estamos pensando en agosto, fecha a definir dentro de poco. Y limpio por la necesidad misma de la gente, porque esto es producto, fruto de un estudio. Entonces, el abasto norte, el abasto norte necesitaba también un ancla como este. Porque acá tenemos una infraestructura en general muy linda. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es venir a colaborar, a poner nuestra cuota, para que esto realmente se convierta en el centro comercial más importante de limpio. Sería una pena, sería una pena, no aprovechar la infraestructura que ya nos ofrece el abasto norte. Acá, esto es, digamos, una herramienta que el abasto norte también necesitaba. Y nosotros necesitábamos la herramienta que tiene el abasto norte. Entonces, esa conjunción hace que esto sea un emprendimiento a todas luces, a todas luces, este, provechosa para las partes. Pensamos que vamos a, vamos a colaborar con unos 5 mil, 5 mil personas más que van a visitar el abasto norte, de los que ya tienen actualmente, en forma diaria. Esto de por sí solo tiene un efecto multiplicador muy importante. van a trabajar más gente y otra cosa que es muy importante, es la formalización de la empresa. A nosotros nos interesa mucho la formalización de las empresas. Entonces, ¿qué significa eso? Que el que trabaja tiene que trabajar dentro de las normas, dentro de las leyes, y dar oportunidad a que pueda estudiar, el chico pueda estudiar, no porque trabaja tiene que dejar de estudiar. Continuamos en Empresas y Negocios con esta nota sobre H. Pettersen, representante de la marca Carter Pillar en Paraguay, que eligió la ciudad de Limpio para asentar un moderno complejo. Un complejo de 13 mil metros cuadrados, en el cual operan varias divisiones, como taller, laboratorio, maquinarias, área administrativa, repuestos, entre otros, Pettersen instaló en Limpio, por considerar que esta ciudad está creciendo a ritmo acelerado. Así lo afirma Guido de Salvo, gerente de marketing de la firma. Bueno, la empresa tiene más de 87 años en el país. Somos representantes oficiales de maquinaria de construcción Caterpillar, de generadores de electricidad de la marca Caterpillar, también de montacargas, de montacargas de la marca TOW Motor, de origen chino, pero que pertenece a la marca Caterpillar, de maquinaria SEM, la cual también es de origen chino y pertenece a CAT. También somos representantes de la línea de maquinarias agrícolas Case IH, una marca que es líder en el mundo en lo que es cosechadoras, tractores agrícolas, sembradoras, pulverizadoras, y también somos representantes de la marca MultiQuip y otras marcas también que pertenecen al grupo. Bueno, nosotros estamos acá en la ciudad de Limpio ya operando desde el año 2016, aproximadamente el mes de julio. Fue un proyecto bastante extenso, cubrieron, se tuvo en cuenta lo que es los nuevos accesos a la ciudad, el acceso norte a la ciudad. La superficie total construida es de más de 13.000 metros cuadrados. Veíamos que Limpio era una ciudad que estaba creciendo a un ritmo realmente muy acelerado. Veíamos esa importancia, teníamos varias consultas, había mucho interés de parte de los clientes de que podamos quizá acercarnos hacia esta zona de la ciudad, de la Gran Asunción, teniendo en cuenta el acceso bueno del Chaco, del norte del país, que confluye fácilmente con lo que es la zona este y sur del país también. Anteriormente estábamos en Artigas, y como todos sabemos, hoy el centro de Asunción estaba bastante saturado en cuanto a lo que es tráfico, entonces realmente este nuevo acceso nos quedaba muy bien a nosotros. Acá tenemos las oficinas administrativas y la gran parte de toda esta superficie construida comprende lo que es talleres y depósitos de repuestos. Dentro de los talleres tenemos desmontaje, talleres para desmontaje de máquinas, desmontaje de piezas como sean de motor, de transmisión, también tenemos reconstrucción de componentes, áreas de soldadura, inclusive lavadero y sala de pinturas. Actualmente en la casa central aquí en Limpio, H. Peterson tiene más de 200 empleados, de los cuales 50 empleados aproximadamente son de la ciudad de Limpio. Una cifra que va en crecimiento año a año. Porque es importante para nosotros contar con gente de la zona, gente a la cual pueda acceder fácilmente a nuestras oficinas, tenga poco tiempo de traslado. Realmente creemos que eso es un factor importante, la motivación del personal y hace que se sienta a gusto realmente. Bueno, nosotros realmente tenemos profesionales de todo tipo, tenemos ingenieros, tenemos técnicos especialistas en equipos, que si bien han estudiado en el colegio, nosotros los vamos formando todos los meses. También contamos con gente de laboratorio, expertos en repuestos, en inventario, en lo que es el área de electricidad para los generadores y también tenemos especialistas en lo que es aplicación de movimiento de tierra con las máquinas, la trepilar. Bueno, la experiencia ha sido más que positiva, ha excedido todas nuestras expectativas, hemos sido muy bien recibidos y yo creo que esto va mejorando año a año. Bueno, realmente nuestro enfoque es en lo que soporta el producto. Es por eso que de los más de 13.000 metros cuadrados, la mayor cantidad es, como les comentaba, área de repuestos, tenemos un laboratorio de análisis de aceites, de lubricantes, también tenemos nuestro departamento de Vision Link, de todo lo que es rastreo satelital de maquinarias. También tenemos un área grande destinada a la capacitación de nuestros técnicos y de nuestro personal de ventas y de soportar el producto. Tenemos un taller solamente destinado a lo que es desarmado de las máquinas con fines de entrenamiento. Estamos cubriendo los sectores de construcción, los sectores agrícolas, los sectores industriales, con lo que es generación de electricidad, los sectores de logística, de servicios. Tenemos una amplia cobertura en todo el mercado. En lo que es capacitación se realizan dos tipos de entrenamiento, online y presencial. En lo que es entrenamiento online ya tenemos más de 750 horas en lo que va al año hechas ya en este tipo de entrenamiento. Y lo que es entrenamiento presencial tenemos un técnico especializado con más de 25 años de experiencia que realiza el entrenamiento a los técnicos y también a gente de la zona. Bueno, hemos realizado donaciones a la Escuela San Enrique de Oso de la Ciudad de Limpio. También estas donaciones consistieron en lo que es donaciones de pupitres, de sillas y también hemos hecho, organizado una visita guiada a la empresa y le hicimos charlas sobre seguridad a todos los estudiantes. Bueno, yo creo que el impacto es bastante importante. Hay que tomar en cuenta lo que es el desarrollo actual que se está teniendo en la zona y es una forma en que nosotros tenemos de devolverle a la ciudad todo esto que nos está brindando a través del espacio que nos brinda a nosotros. Bueno, a través del crecimiento que ha tenido la ciudad de Limpio vemos que muchos servicios han ingresado a la ciudad. Lo que es servicios financieros, bancarios, servicios comerciales. Entonces, hoy el inversor tiene ya toda esa gama de posibilidades y de servicios disponibles para ellos. Bueno, realmente este es un año importante. Es un año de transición gubernamental. Pero vemos que va bastante bien y sobre todo este nuevo gobierno vemos que tiene varias obras en el futuro previstas. Así que realmente para nosotros han sido años positivos y vemos que va a seguir siendo así. Arturo Fernández, director de Bioexport, resaltó que producen 1.600 toneladas de chía y sésamo que envían a diversos países. Bioexport opera en el mercado desde el año 2010. Aunque la empresa se haya constituido ya en el 2009. Bueno, las divisiones que Bioexport tiene y para qué se creó. Nosotros inicialmente empezamos con lo que es la agroexportación trabajando directamente con la agricultura familiar campesina, con organizaciones campesinas, cooperativas, asociaciones y con énfasis a lo que es la producción orgánica. Empezamos recolectando o acopiando materia prima, sésamo y chía especialmente. Y bueno, después pasamos por el proceso de limpieza, embolsado, la carga en contenedores y la exportación. Pero desde el año 2014 que estamos también con el proyecto de darle valor agregado a estas materias primas y tratar de introducir no solamente en el mercado nacional sino también en el mercado internacional. Como por ejemplo ya el sésamo lavado y tostado, después el aceite de sésamo, el aceite de chía, galletitas con harina de sésamo con harina de chía. Pero ahí estamos con eso. Si bien recién este año estamos volviendo a entrar en la cadena de supermercado, nos estuvimos preparando con bastante tiempo con lo que es la marca, el packaging del producto para tratar de ofrecer lo mejor al consumidor final. Nuestro principal mercado es Japón y Alemania. En Alemania estamos exportando 100% orgánico y en Japón orgánico y también convencional. A Alemania va a sésamo en chía y a Japón solamente es eso. Todo el diseño del packaging ya fue bajo las normas de Mercosur pensando en Brasil, Argentina, Uruguay, todos los países que principalmente con los países que tenemos frontera. Entonces el producto está preparado también para empezar a comercializar en esos países. Bueno, en cuanto a los productos terminados las líneas que tenemos son aceite de sésamo natural en presentación de 250 ml también para grado industrial que vienen en recipientes de 18 litros. Muchas industrias que trabajan con galletitas y otro tipo de productos están comprando de nosotros. Después también tenemos el aceite de chía y también el sésamo el aceite de sésamo tostado que es levantarle la temperatura para que tenga la fragancia que necesita verdad que realmente es un aceite un aceite de gourmet que más bien sirve para aromatizar los alimentos. Después tenemos la parte de doypak que son las semillas procesadas y lavadas que vienen en los paquetitos de 150 gramos después tenemos las galletitas con harina de sésamo y harina de chía también lleva harina de arroz y harina de mandioca que son libres de gluten y después tenemos la barra de sésamo que es 100% sésamo una barra energética que también es libre de gluten y bueno y después también los productos semi procesados como son las harinas harina de sésamo harina de chía harina de arroz que muchas industrias también hoy están comprando hoy más o menos al año estamos procesando entre sésamo y chía quizás unas 1500 a 1700 toneladas no lastimosamente ha disminuido bastante nosotros en su momento llegamos a procesar casi 8000 toneladas de grano al año como te comentaba fuera de cámara nuestra empresa está pasando por una situación financiera bastante delicada pero siempre con la esperanza de reestructurar todo y como lo estamos haciendo volver a empezar actualmente en total hoy estamos más o menos unas 30 personas de 200 que teníamos realmente el cambio es impresionante con la nueva ruta con todas las obras viales que se han logrado y la posición estratégica que tiene la ciudad en cuanto a acceso por la ruta número 3 yo creo que Limpio es una ciudad que entre todas las ciudades es la que más futuro tiene y más potencial tiene por el tamaño que es la ciudad por la cantidad de jóvenes que hay yo creo que una ciudad que tiene la capacidad de recibir a más industria verdad así que yo creo que Limpio es una ciudad clave para lo que es la industria cuando las debilidades realmente el orden y la limpieza dentro de lo que es el casco urbano o el microcentro por así llamarlo yo creo que hay que cambiar un poco la imagen que uno percibe cuando va entrando a la ciudad tenemos un portal fabuloso ahí frente al abasto norte pero después pasando al abasto norte es como que uno entra nuevamente en el pasado como que se presenta a una ciudad vieja abandonada por el desorden que hay en cuanto a la polución visual y también a la basura que dejan en la calle porque hay una discoteca creo ahí enfrente y todos los negocios que giran alrededor de esa discoteca yo creo que urgentemente se necesita un reordenamiento dentro de la ciudad principalmente con el sistema financiero nosotros tuvimos un endeudamiento muy elevado digamos respaldado por el volumen que manejábamos de casi 8 mil toneladas con la gran esperanza que íbamos a tener el apoyo del gobierno en cuanto al acuerdo que habíamos hecho como te comentaba con el tema de las galletitas dentro del programa de la merienda escolar entonces en base a eso nos endeudamos nos sobreendeudamos y coincidió todo vino la tormenta perfecta porque hicimos una inversión bastante importante también en una planta de arroz en la ciudad de San Pedro del Paraná de casi 3 millones de dólares entonces esa planta el año que nosotros empezamos a operar tuvimos miles de problemas porque la obra no se terminó a tiempo coincidió con la caída el precio internacional del arroz que es un precio de 220 inclusive 230 dólares la tonelada hoy se habla de 170 estoy hablando de arroz cáscara en el campo ¿verdad? hoy se habla de 170 180 dólares la tonelada llegó a estar a 140 entonces el mercado brasileño también hoy está bastante retraído en eso no están comprando los mismos volúmenes y mucho menos a los precios que solían comprar y también el año pasado tuvimos la desgracia de que vino una tormenta y tumbó todo lo que gran parte de lo que era esa inversión si bien el seguro cubrió una parte hay otra parte que no lo cubrió ¿verdad? nos afectó bastante también el volumen que Japón estaba comprando de sésamo de Paraguay disminuyó casi en un 30% si no es más Japón en su momento llegó a comprar en el mejor momento llegó a comprar casi 40.000 toneladas después bajó a 30.000 y después un par de años quedó más o menos entre 20.000 y 23.000 hoy no pasa de los de las 10.000 toneladas no sé si 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 hay peligro o no nosotros vamos a hacer lo que lo que conviene para todos digo para el sistema financiero y para la empresa ¿verdad? yo creo que con una buena reestructuración y haciendo una reprogramación de todo yo creo que Bioexport puede seguir trabajando de hecho que hoy nos aliamos con otra empresa importante del sector que se llama CASVA estamos trabajando en forma conjunta para poder disminuir los costos de todo lo que es la producción nosotros estamos aportando el servicio de procesamiento aportando el servicio de cartera de clientes y nos distribuimos la ganancia y con la diferencia que nos queda nosotros parte de eso le estamos pagando también a los bancos ¿verdad? pero no es fácil realmente estamos pasando por un momento sumamente difícil y delicado y estamos peleando estamos peleando y lo vamos a hacer hasta el último día no hemos hecho convocatoria a creedores ni nada por el estilo porque justamente creemos que que una empresa de repente tiene que pasar por estos momentos como para consolidarse y como para tener una base una base más fuerte nosotros no somos de una familia empresarial somos tres emprendedores que empezamos en su momento solamente con el apoyo del sistema financiero así que no es fácil nosotros si no tenemos el apoyo del sistema financiero realmente no podemos hacer nada hasta ahora gracias a Dios estamos hablando con cada uno de ellos y estamos tratando de ordenar y de que nos ayuden a reestructurar firmas como Frigo Chaco Monte Alegre Lecom SA KF Servicios Publicitarios Shirozawa Alaciones Iguazú Hawker International Rodao Plast Pluma Colchones Itacorda varias cadenas de supermercados parqueteras cerámicas y de curtiembre tienen sede de operación en limpio a continuación seguiremos conociendo a más rostros de emprendedores de esta ciudad Luis Fretes de la fábrica de pelotas Golti resaltó la producción de 600 pelotas por semana para diferentes deportes también hizo énfasis en el desarrollo en infraestructura de la ciudad de limpio aunque también observó las falencias la fábrica está en realidad hace 32 años acá en limpio estamos más o menos hace 15 años y son fabricantes de pelotas es Golti la marca Golti y estamos para toda la modalidad este tipo de pelotas fabricamos para la modalidad de handball en fútbol de campo futsal volei ahora estamos implementando en básquet y eso es lo que sería bueno se trabaja de lunes a sábado la cantidad de personales son más o menos 10 personales acá en limpio y está la parte también de la parte de indumentaria digamos que son también 10 personas que están en Trinidad el volumen de producción es de aproximadamente 500 600 pelotas semanales en precar además para el nacional y estamos en un proyecto de exportar a la Argentina también para Argentina van a ser para el fútbol de salón que la diferencia bueno y la calidad es de serio que se hace con productos de primera con material prima de primera creo que eso es lo que le hace resaltar a la marca que es un buen producto y con garantía también la mayoría se hace todo a mano muy poco solamente se tapa los cortes las máquinas después todo a mano como están viendo la materia prima nacional en realidad casi nada todo es de afuera todo es de afuera todo importado el mercado de pelota en Paraguay está creciendo mucho en la parte de fútbol verdad que eso como sabes que es un país re futbolero y subió mucho la venta verdad en fin de año eso baja un poco porque terminan todos los torneos pero después en enero febrero ya arrancamos de nuevo otra vez con todo verdad si en realidad se iba creciendo por año porque en ponerle que antes hacíamos una cantidad de 300 después fuimos 400 ahora son casi 500 600 ya la que vamos fabricando por semana en realidad decidimos venir a limpio porque creo que como mi papá el dueño yo creo que era una ciudad en progreso y por la comodidad también que hay en la ciudad verdad porque la mayoría de nuestros empleados son de de acá de la ciudad verdad si de limpio la mayoría de los dos son de limpio y es una ciudad que está creciendo bastante pero te hago con mi experiencia yo cuando yo venía antes de acá era totalmente descampado casi no había nada y hoy en día ya es como una ciudad completamente diferente verdad hay nuevas calles hay nuevos accesos todo está creciendo verdad tema comercial creció muchísimo tema comercial como te vas al centro y ves que hay mil de comercio está también el mercado abasto y en eso precio bastante falta mejorar el tema de por ejemplo el agua potable por ejemplo no hay acá es muy limitado el tema del agua acá hay horas que no hay agua pues son solamente las baterías son las que te abastecen acá eso yo digo es el único déficit que yo veo ahora después hay más iluminación y creo que eso es el déficit que tiene esta zona y la arana allá en el centro creo que ya está mejor es de mejorar la empresa siempre hay proyectos ahora ahora mismo queremos queremos agrandar la fábrica queremos ampliar porque como te dije va la demanda sube y nosotros necesitamos más producción ¿verdad? en este especial sobre la ciudad de limpio también conversamos con la artesana Julia Cuevas que nos habló acerca del trabajo que realizan en los diferentes comités en base al carándal haciendo productos como pantallas sombreros portatermos y otros que nos ha competido a la ciudad y a la ciudad de la ciudad y a la ciudad y a la ciudad y a la ciudad que nos ha convertido en este tipo de la ciudad donde nos ha convertido en el área O sea que siempre la mitad y por la curiosidad, la curiosidad es aprender a lo que trabaja con la mamá. Siempre la mamá decía que hay una necesidad y que se mueve a otro lado. Nuestro trabajo para ir a la cama y para ir a la cama, porque la vida es tan diferente. Y si es diferente, la gente tiene que trabajar, y que se mueve a la cama y la gente tiene que ir a la cama. A veces siempre hay que hacer un trabajo con la cama. A veces siempre se mueve a la cama. Y no es buena idea, porque siempre se mueve a la cama. La artesanía es muy profesional para estudiar para mí, porque hoy en día la artesanía o hay gente o aprecio que te veía la hora de irme a poco a mí, ya oígato una ánima. Se sugera a Valeriana Cueva Ortiz, ahora es como 91 años, pero cuando este bebé se hace una nueva vida y trabaja por la que se hace. Porque hay gente, ahí está, y se me recuerda el mismo que se hace. No hay gente delincuenta, ni hay gente, pero no hay gente. Se muere un poco más, pero no hay gente. Se ha ido a otros países, pero no hay gente de trabajo. por ejemplo la mamá se desempeñó a aprender a aprender la sombrero, pero la gente ya está en la inovación y la gente ya está en la inovación, yo ya estoy en la inovación, pero mi dibujo y por una beba, yo ya estoy en la inovación, porque según la trabajo, para poder cobrar. Por canastos, pantallas, individuales, por los vasos, por los platos, por los que se han ido a la y por la y por la y por la caranda. Música Conforme si... Yo soy y yo soy un monstruo porque lo como a la mercado, la sombrero y la portada en Brasil, Yo soy un micrófono y yo soy un micrófono y yo soy un micrófono que no se lo reciben, pero siempre... con un país yo soy un micrófono pero yo soy un micrófono y yo soy un micrófono la brasil pero tengo gracias a dios pende el up y besa por ante muy 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 añe en hoy oye yerure se trabajó conmigo a pesar de saberla o faltaron se sabe irla se comiente fuera o en ese nivel pero me en la trabajo roño año rollo ayúdapa rollo ayuda para a roma popa unión de escuelas a up yango estaba estaba está la llango roya popete y semanas a pues antero ya por todo sombrero común más sombrera y orero este sombrero me chiampe para danza o minita cuero hoy pudo a pesa pues ante oye repartir un día cumpleaños haru pijambate a una semana pero ya por otra semana roya por carpeta bolígrafo roa porra bolígrafo o ua breve la oreja came porque cuando en cuenta la artesanía que en el área a tu paseo me pete indón poré ver o ya poja orando tu dientes a ella acuilar o estudiar sin oré pe curiosidad y peores o ya po a orero ya posee a besa o pijo y este hijo y oré 6 años que ya aprendemos a poder la sombrero a popa se limpeña orero nacea o sea que la mamá o nace boico ap a e de la familia salada de ñamu jato 6 tengo cuando crece co gobierno o pata peginango y ponente en gocorruta o me eva porque en de goza pues antes a ver y de muñata y ni la hipó y por petate o de peor de canastomiza pues ante peor fin de año por mi empresa o iba hoy portadores de guisa pues antes peoré a pere roguera a porque en ahora era peja con auto 6 te y la pueblo de limpio o puja porque la tapela principal o en la tapeta o pe y esta va a por amango y la limpio pelas ya hechaban a comercio comercial supermercado ya hechate que in bae moico o en malas al limpio pelas ya hecha pu ramí a ap en energía eléctrica golero roño ahora y no más beijo anga porque je puma u gore y más barato hua cobre de guanango en la reajuste y a pe amó a pero oro de copona la servicio mañano lo mañan está a la hospital público que siempre se y cuando siempre se la mamá agüera jano a orero con a monta y por y la roje que cajan hua siempre oyó de la atención médica o sea que se engo la yekua boi lao parupi boi porque se engo la y más se me también voy a gustar la ven a bendecente o las cosas a vende a las artesanías a pesar de los pisos y te digo en la secuada baja bueno ya julio buena sino sea ayer ureiga mande pibigato jane mamá ningó así nada a costa oyeñate de premio ese porque a engondaje de mí se da hueco a put o algo ya no hay paciencia bien a emana su recuerda a la ciudad vengo siempre voy a llevar la gente la oye que jago la norma poseían de boija porque el año más abominó con chato para de cuñata y la algo la ya y por el camino o y hasta antes pedido y este oña ya llamó la gente a la autoridad siempre de y la no gtécter y artesano porque orejo o salado pero roje pesifica gina la sombrero a puja pente voy o y ahí lo ya po a la canasta o sombrero pantalla peores ya hay pero orero oro recorre comida se la hace comité era comité artesano productores al lado siempre sabía dominar hace porque escena muy seis es la otra hora era porque sea sobre fuera tengo salado y a la ceja salado y ya lo mejor ya de ya la segura jata a cengua y a la escuela se artesanía hay hoy sobre cuenta porque la ande de de jacu y no pete en trabajo de ella poa jamás o sea cuando pese a lespo entero peja enana porque la derecha un anandera la basaron y moneta jina pesado antes de la feria a pejar a veces porque se la cesaron la hipotágena porque se la mamá seo paro ya corren en el cuñete sea a bolivia peja chile peja brasil peja argentina a la copa agua de pibelo y coja beferia catu o pa obiettea pero co anango ayúce a pensar la mamá o motivo y 80 años se ha innovaré chile a peya yo a pensar más puse más es el hace mundo la mamá y edad más más a más que sea ya poco a la beja a de de esa vez el a la dice 15 diciembre o tocan cc se anda a ver mila feria porque jaja es hace te y todo se la cesa cumpleaños más en la azah say en divés por motivo pila trabajo por trabajo cuando país porque sea lo mismo de a jata a yo ofrecer bueno mo para pereco feria se cueva y usted a mapo porque lo más posee Empresas, sí. Empresas diciembre, noviembre, octubre, yo me voy a comer canastas. Cada fin de año le voy a entregar 3.500, 2.800. Depende de lo que yo le voy a comer como comité. No me voy a comer como comité. Otra asociación me voy a comer. Si no, me voy a comer, no 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 me voy a comer. La mayoría me voy a comer, a veces me voy a comer 300, 400. Siempre me voy a comer como comité, no me voy a comer. Con fin de año le voy a comer. la gente. La gente se ha convertido en un artesano, en un país que se ha convertido en un artesano en la municipalidad. Pero, lastimosamente, una hija no terminó, y no terminó. pero se hagan mucha gestión a conseguir la omen en oreja con el tiempo la omen ya por papona porque la gente no ve mi la ceroga pese de acá sino a lo mejor se topa tan tema o pepe ya ore topa tan tema o pepe porque esta vez la ola otro laio hay más es con la limpia y por ahí tengo la gente esa niña a naipori un local como itagua itaumia chamba el lanape ya pues pero cuando y cuay y nala ore roñeta encaja porque no recueja la plata porque ente la eres con la plata ella coche me voy uniendo como a mamá o naipori enseguida mamá oye ya popata oye mover a pata ñandebe pero peango a cilento porque esa es ande el ecuápeta y trámite juana lo conseguí urgena en a pe otra con eno cuando era un viejana hace la directora de cultura en día en un estado me ahora ahora la autorización a gestionar a pelús a pengo ja es ande abierto y tengo o rengo para un motocana porque orero ya por la hora de feria pero pelas 5 o rengo re coita un guardia seguridad puta crisis a cada uno y ya pere mal ellos a mí jala y mesa oro suprim de cuñata en la plata fácil lo ganaba linda a ella en la en la pahuasúa y así llegamos al final de este programa sobre la ciudad de limpio que con sus luces y sus sombras nos muestra un rostro de una ciudad que quiere seguir creciendo gracias por compartir con nosotros hasta un siguiente capítulo